La situación es difícil porque, bueno, lo que recibieron los municipios en concepto de coparticipación fue mucho menor de lo esperado, bueno, porque disminuyó la coparticipación y porque se descuentan los aportes del aguinaldo en el mes de febrero. Eso trajo aparejado que los recursos, hasta el día de hoy, nosotros no nos alcanzan para pagar los sueldos en el mes de febrero. Esto significa que en el día de ayer el señor Intendente hizo una nota, habló con el Ministro de Gobierno pidiéndole una ayuda extra de 2.600.000 pesos, bueno, que se comprometió en que va a salir, en que nos van a acompañar, a efecto de poder pagar los sueldos del mes de febrero. En función de ello, bueno, en función de las respuestas que nos dé el Gobierno de la provincia, vamos a hacer frente al pago de sueldos, ¿no? Bien, en cuanto a la disminución de la coparticipación que sufrieron algunos municipios, ¿Valleviejo fue uno de ellos? Sí, sí, todos los municipios, porque la provincia también recibió menos coparticipación, ¿por qué? Porque hubo menos recaudación, esa es la explicación que nos dio el Gobierno de la provincia y creo que debe ser así, seguro. Y eso sumado, como le dije anteriormente, que se descuentan de los recursos de coparticipación los aportes, tanto para la obra social como para los aportes jubilatorios, del pago del aguinaldo en el mes de febrero, entonces hubo una doble disminución de coparticipación y por eso es la cuestión, ¿no? ¿Se ha manifestado desde la Subsecretaría de Asuntos Municipales que se será reintegrado esto en la segunda quincena de coparticipación? No, el tema de coparticipación no es, si disminuye es porque hubo una menor recaudación, por lo tanto, o si incrementa es porque hubo una mayor recaudación, lo que significa que no se restituye, sino lo que en este caso puntual de la Municipalidad de Valle Viejo que sabemos que vienen comprometidas las finanzas desde que se asumió, bueno, pedimos esta ayuda extra. Ahora, se supone que la coparticipación en el mes de marzo va a incrementar debido a que hay una mejor o mayor recaudación, es lo que planteó en principio el Subsecretario de Asuntos Municipales en la reunión de ayer, ¿no? Y contador, ¿cómo se encuentra el municipio con respecto a las reuniones paritarias, a estas negociaciones? No, bueno, todavía no hubo reuniones, en ningún momento por lo menos no se planteó todavía, bueno, esto... ¿No hay ningún pedido del gremio hasta el momento? Hasta el momento no, pero bueno, seguro que esto va a estar en función de lo que diga, o sea, vamos a seguir la suerte que acorre el gobierno de la provincia con respecto al tema de los aumentos. ¿En este momento se puede dar algún tipo de incremento en relación a los fondos que reciben? No, imposible.